Como la goza Atención Fémini Toma Dándame chiquilla no debes llorar Piensa que lo nuestro debe continuar Si es que te he venido por quererte amar Te pido mil perdones vamos a bailar Tu fuiste mi chica y no te le olvidas Si ya llevamos tiempo de felicidad Te quiero que regreses pues me siento mal Sueño por las noches que conmigo estas Pero si sueño Que en las noches conmigo estas chiquita Voy, 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 voy Escucha esto Llora, llora mi alma pues muy sola está Al encontrar tu alma las dos se alegrarán Llora, llora mi alma pues muy sola está Al encontrar tu alma las dos se alegrarán Llora, llora mi alma pues muy sola está Al encontrar tu alma las dos se alegrarán Al encontrar tu alma las dos se alegrarán El chorurita la bella El chorurita la bella Ese sabor Para el Danielito Pasa 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 Me siento arrepentido, quiero regresar Pero el maldito no vuelve y pide continuando Aquella cachetada ni controlar A aquel momento malo no debió pasar Fuiste mi chica y no te veo olvidar Si ya llevamos tiempo de felicidad Quiero que regreses pues me siento mal Soño por las noches que conmigo estás Como la vaga de un viento Chile derecho No más Llora, llora mi alma pues muy sola está Al encontrar tu alma las dos se alegrarán Llora, llora mi alma pues muy sola está Al encontrar tu alma las dos se alegrarán Llora, llora mi alma pues muy sola está Al encontrar tu alma las dos se alegrarán Llora, llora mi alma pues muy sola está Al encontrar tu alma las dos se alegrarán ¡Ajá! ¡Están! ¡Y no! ¡Ese sabor! ¡Y no! ¡Va! ¡Ha! 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 Gracias por ver el video.